Sueña, sueña, la fragua, hace miles de años, 500 mil, domesticamos el fuego, sueña y se despierta otra vez. La SMadison Gracias por ver el video. 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 Sueña de nuevo. Sueña el hombre en la cúspida, en la ártica región del pensamiento. Cuando se hagan chocar dos iones viajando en direcciones contrarias, se convertirán en energía pura y darán origen a una microscópica bola de fuego con las características del universo en su infancia. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.